Sentamos a Sammy. ¿Quién es ella? Es una foca y fíjense ustedes de qué manera este video se hizo viral. Porque ¿qué es lo que hace? Se puede ver cómo Sammy tranquilamente cruza la calle para pedir comida a un restaurante. Y ustedes ven, él es el dueño del restaurante y en realidad hace, pero hasta lo imposible, para tratar de evitar que la foca pueda llegar hasta el local. Pero el animal es tan insistente que el hombre no tiene de otra que finalmente lanzarle un pescado y de esa manera la foca regresa al mar para devorar su alimento. Pero así como este video se hizo viral, les cuento que en un principio los comensales de este restaurante de Dublín, Irlanda, se sorprendían al ver a la foca, pero ahora en realidad hasta se puede decir que ya forma parte de la rutina diaria y de esa manera los propios comensales bautizaron a esta foca como Sammy. Y diariamente, de acuerdo a los testimonios, cruza para ir directamente hasta el restaurante. Ahí está. Y de esa manera ganarse su almuerzo. Increíble. Ahí está el cachorrito. Te imaginamos, estás comiendo y te aparece el cachorrito este del lado. Chiquitita Sammy, debe tener cuántos kilos. ¿Qué tipo de menú habrá pedido? Ahí está. Y el hombre que, sí, ya le va a espantar con la silla, pedazo de animal y él le va a espantar con una sillita. Pero mirá, ahí le tira el pescado, como para que se pueda retirar. Bueno.